Muy buenas a todos, ¿qué tal? Comenzamos un día más en el canal y hoy estoy para daros en poco tiempo una buena noticia, ¿no? Porque, bueno, todo hace indicar que Vinicius está recuperándose muy bien de, bueno, pues de su lesión y que es posible que adelante plazos. Ahora comentaremos un poco todo, pero, bueno, pues os voy a compartir una información que, bueno, que puse en Twitter hace un par de días sobre este tema y que parece que marca, confirma, ¿no? Como veis, hace un par de días, el 2 de septiembre, no, hace 3. La recuperación de Vinicius está yendo muy bien, el Madrid no tiene prisa, pero es posible que acorte algún plazo si sigue en esta línea. Bueno, ya sabéis que me gusta ser prudente, ¿no? Con este tipo de cosas y más con lesiones, ¿no? Que pueden, digamos, que conllevar, bueno, recaídas de repente o que cambien, ¿no? Los plazos previstos, pero, bueno, me había llegado la información, evidentemente, de que estaba cortando plazos, que estaba trabajando como una bestia, que, bueno, pues esa rotura, ¿no? Estaba cicatrizando muy bien y aquí es un tema, bueno, puramente médico, ¿no? Si esa herida, ¿no? Esa rotura se cierra, evidentemente, bueno, pues el jugador pasa a estar disponible, ¿no? Bueno, hoy marca en la portada, como digo, sale con la información Vinicius apunta al derbi, ¿vale? Básicamente el derbi es finales de septiembre y estaba previsto que Vinicius estuviese de 6 a 8 semanas, ¿no? Por lo tanto, estaría cortando más o menos unas 2, 2, 3 semanas el plazo previsto, ¿no? Lo cual, bueno, pues sería maravilloso. Y, bueno, obviamente, ¿no? Obviamente hay que tener prudencia con estos temas, no solo a la hora de transmitir la información, sino también a la hora, bueno, pues de llevar ese proceso de recuperación, ¿no? Vinicius es un jugador sin prácticamente antecedentes de lesiones musculares. Yo no recuerdo ninguna lesión muscular. Desde luego no recuerdo ninguna rotura. Lo que tuvo el primer año fue un tema óseo, ¿no? O de ligamentos, básicamente, pero no fue un tema muscular como tal. Y esto, pues es muy bueno y es muy malo al mismo tiempo, ¿no? A la hora de medir este tipo de cosas. Es muy bueno en el sentido de que el jugador tiene una grandísima fortaleza muscular y no tiene cicatrices, ¿no? De alguna manera. Y eso seguro que ayuda a que la recuperación sea, digamos, que más rápida. También su juventud, por supuesto, y su capacidad de trabajo. Esto es fundamental, ¿no? A la hora de cortar plazos. Pero, por otro lado, no tiene experiencia. No tiene experiencia. No se ha roto otras veces. Por lo tanto, quizás, y digo solo quizás, conozca un poco menos su cuerpo de lo que, bueno, pues de lo que lo conocen otros que, desgraciadamente, pasan mucho más tiempo en la camilla, ¿no? Por suerte, todo esto, pues lo gestiona un equipo médico en el Real Madrid, un equipo de fisios, un equipo de recuperadores que ya no solo realizan las pruebas oportunas, ¿no? Para ver cómo está esa rotura, sino que también palpan y obviamente tienen este conocimiento mucho más desarrollado de lo que lo pueda tener yo. Por lo tanto, yo confío en que el proceso esté siendo muy rápido, pero también esté siendo prudente, ¿no? A la hora de no dar pasos precipitados. Porque la importancia de Vinicius es capital. Y es verdad que el hecho de que pudiese estar en ese derbi, si estuviese al 100%, pues al Madrid le arregla muchas cosas, ¿no? También de cara a la Champions. Pero, por otro lado, por otro lado, hay que tener en cuenta que, que obviamente, una recaída sería un drama, ¿no? Sería un auténtico drama. Vamos a ver, ¿no? La fecha de ese derbi. Para, vamos, creo recordar que son fines de septiembre, como os digo. Y claro, es que la recuperación estaría siendo, pues casi, casi, casi en tiempo récord, ¿no? Estaría cortando, básicamente, ¿no? Estaríamos hablando que llegaría el 24 de septiembre y la lesión se produjo, pues eso, últimos días de agosto, ¿no? En lugar de seis semanas, un mes estaría de baja, Vinicius. Estaría recordando dos semanas, cuatro semanas con las previsiones más pesimistas, ¿no? Que hablaban incluso de ocho semanas y, por lo tanto, de dos meses. Bueno, ya veremos, ¿no? Que se recupere bien, que es lo importante. Desde luego, el equipo siempre le va a echar de menos. Contra el Getafe se notó, se notó que al Madrid le faltaba ese uno contra uno en ciertos momentos. Esa capacidad de desequilibrio. Vinicius es un jugador que te cambia, ¿no? Los partidos que condiciona al rival enormemente, que otorga más libertad a sus compañeros, que están más libres de marca por el hecho de, bueno, pues, de lo que genera Vinicius, ¿no? En el uno contra uno y de la atracción de marcas que produce. Pero insisto, que se recupere bien. Esto me parece lo fundamental, ¿no? Que se recupere bien, que esté sano. Lo hago de verdad cuando reaparezca. Y si no puede llegar al derbi y tiene que retrasar una semana más o dos semanas más, pues no pasa nada. Así que sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal, los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.